Estamos en el Joker Merchant Stadium en Lakeland y tenemos uno de los jóvenes prospectos venezolanos del equipo Tigres de Detroit. Viene de una lesión, una operación en su covo, estamos hablando de Bruce Rondon. El potencial cerrador del futuro, inclusive pudiera ser este mismo año, de los Tigres de Detroit, algo que ha fallado mucho. Bruce, una post-temporada, un invierno, recuperándote, pensando en todo lo que puede ser tu carrera. Cuéntanos cómo fue, cómo ha sido todo esto, esta recuperación, cómo te sientes. Mira, de sentirme me siento súper bien, de verdad, le doy muchas gracias a Dios, pero mira, fue una recuperación bastante difícil, no fue fácil para mí enfrentar esta situación, pero como decimos nosotros, hay que seguir adelante, nunca con la cara abajo, y seguir trabajando fuerte y de verdad me siento súper, súper bien. ¿Cuál es el proceso que vas a seguir de aquí hasta el día de oral? ¿Qué tienes que hacer? ¿Tienes que hacer algo especial? Bueno, hasta el momento, mi rutina, ¿me entiendes? Seguí haciendo mis pesas, seguí haciendo toda mi rutina de siempre. No tengo nada ahorita especial, sino seguir trabajando como sigo. A veces las personas, los Ansharoes, olvidan el hombro, trabajar en los hombros. Tengo entendido que te dieron un programa para trabajar en tus hombros, fortalecer tu hombro y quitarle un poco de esfuerzo al codo. Sí, hay que trabajar el doble más que el codo, porque cuando Andrews me hizo la cirugía, me dio ese pequeño consejo y de verdad me ha funcionado mucho. Hasta el momento, cero molestia y eso es lo mejor del mundo. Contar aquí con Miguel Cabrera, el mejor pelotero quizás del béisbol, el mejor bateador de todos los tiempos, un venezolano orgullo de nuestra patria. Y además cuentas también con Omar Vizquel, uno de los mejores directores de historia. ¿Cómo ha sido el apoyo de ellos dos hacia ti? Mira, de verdad, eso ha sido una experiencia demasiado bonita, tener el mejor bateador y el mejor sion. A veces tú dices, como uno dice cuando está niño, uno quisiera estar con esa figura pública y cuando uno está al lado de él, a veces uno no lo cree y dice, ¡Wow! Mira quién tengo al lado, Miguel Cabrera, Omar Vizquel. Es algo muy bonito, de verdad. Entre los lanzadores tienes también a Aníbal Sánchez y Aníbal. Y Aníbal está aquí, estábamos hablando que podía venir algo para acá. ¿Qué es de Aníbal Sánchez? Mira, Aníbal Sánchez es una tremenda persona, de verdad, me ha ayudado mucho. En todos estos años que lo he conocido, nunca me ha desamparado. Siempre he estado ahí ayudándolo en pequeños errores que he tenido y a veces siempre me dice, oye, trabajalo, trabajalo. Siempre he estado ahí encima mío, de verdad. Le doy muchas gracias. Tenemos también entendido que Benoit, el relevista de los Tigres y Troy, trabajó mucho contigo viendo el potencial que tenías. Sí, sí, mira, esa es otra persona que de verdad me apreció mucho por lo que hizo hacia mi persona y bueno, no tengo más palabras que decirle que muchas gracias por todo lo que hizo por mí. Marc Scherzer lanzó contigo en Ligas Menores, se ganó un premio ese John y también habla muy bien de ti, habla del potencial tuyo, de la fuerza que tienes en tus ficheos. Pero tenemos entendido que eran muy buenos amigos. Sí, sí, de verdad, jugábamos muy famoso el juego de Venezuela, trucos. Jugábamos muchas cosas. De verdad es un muy buen compañero, muy buena persona. Bueno, Bruce, muchísimas gracias por tu tiempo. Esperamos que tengas lo mejor para este Spring Training y que pueda ser más pronto que tarde el cerrador de los Tigres y Troy. Amén. Muchas gracias, papá.